La celebración del próximo noviembre, los días 16, 17 y 18 de noviembre próximo, en Donostia, San Sebastián, el cuarto encuentro sobre turismo responsable. Que será organizado y está organizándose por parte de SODEPAD y el Foro de Turismo Responsable, que es un conjunto de organizaciones del Estado español y que es miembro a su vez de una red europea que se llama TEN, de Organización Especialista en Turismo Responsable. Este encuentro es el cuarto de una serie que inició en el año 2004 en diferentes lugares de España, fue en Guadalajara y en Toledo en dos ocasiones y en este caso será en Donostia. Hay una página web para poderse inscribir y participar en él, que es www.encuentroforoturismoresponsable.org en la cual existe mucha información al respecto, el programa en detalle y cómo llegar, dónde dormir y otros datos de interés. El día 18, que es el último día, está pensado en una excursión en Cerain, que es un pueblo de Guipúzcoa, a unos pocos kilómetros de Donostia, donde realizaremos un encuentro con la organización que lleva un proyecto de turismo responsable en este pueblo. Habrá una vista guiada y podremos disfrutar de una comida local organizada por ellos. En el encuentro, que da su apertura, será el día 16 por la tarde, a las 18.30, contaremos con una conferencia de Norma Fuller, que es una investigadora que desde hace muchos años se ocupa de investigar los temas relacionados entre género y mujeres y turismo. Contaremos también con participación de otros miembros del Foro de Turismo Responsable y representante de TEN, de la Red Europea sobre Turismo Responsable. Gracias por ver el video.